La primera nota de este programa de Simplemente Corrientes la estamos presentando desde la Secretaría General de Extensión Universitaria y tiene que ver con un taller de arte y con concientización acerca de las enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades poco frecuentes son aquellas que no son comunes en la población, que afecta a uno cada dos mil personas o mucho menos frecuencia todavía. ¿Y estamos hablando de qué patologías? ¿Que se llaman cómo? Bueno, son más de seis mil enfermedades, así que cada una tiene su nombre específico, ya su nombre es bastante raro. Podemos hablar de las que se pesquizan en Corrientes, que son cinco, la hiperplasia suprasrenal congénita, hipotiroidismo congénito neonatal, galactosemia, déficit de biotinidasa, fenilcetonuria, pero existen muchas más. ¿Y se detectan de qué manera? Bueno, muchas veces es un peregrinar de los padres ante la clínica insidiosa o también ya a una edad adulta pueden iniciar una enfermedad rara, pero la mayoría, el 80% son genéticas, son discapacitantes. Afortunadamente, en Corrientes tenemos hace ocho años un programa de pesquisa neonatal que detecta hasta cinco enfermedades que acabo de nombrar en el periodo neonatal, o sea, dentro de las 48 horas de nacido el niño. ¿Y usted cómo se involucró en este tema? Bueno, yo soy bioquímica, estoy a cargo de la coordinación del programa Detección de Errores Congénitos del Metabolismo de la provincia de Corrientes, en donde se les realiza esta prueba en forma gratuita y obligatoria a todos los recién nacidos en las maternidades de la provincia para detectar un posible caso, iniciar un tratamiento antes del mes de vida para que no tengan las secuelas y mantener ese tratamiento durante toda la vida. Las imágenes se están mostrando una de las actividades de concientización. Así es, hemos previsto una cantidad de actividades para difundir esto, porque siempre lo hacemos intramuro y quisimos salir a la comunidad, que sepan que existimos y que existen muchas más asociaciones de enfermedades raras. Entre esos, un taller para niños, para que los chicos ya se concienticen de que otros niños pueden tener esa enfermedad y que la enfermedad es rara, pero el niño no. También una difusión en la Plaza Vera en forma pública y una caminata para dar nuestras manos este año en adhesión a estas personas que conviven con esta enfermedad. ¿Es algo que va dejando toda esta actividad? Muy positivo. Hasta el momento, nosotros hace ocho años que estamos trabajando en Corrientes, tenemos 56 pacientes ya detectados con tratamiento en seguimiento, muchos ya en edad escolar y que llevan una vida normal con el tratamiento que van a tenerlo de por vida. Gracias por sus palabras. Muchas gracias a vos.